La Administración Departamental realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario para tratar el decreto de la Alcaldía de Tame, donde los vehículos de carga pesada tendrían que transitar por la calle 14 y la vía de la Cabuya. El día 8 de septiembre, en horas de la tarde, se llevó un Consejo Extraordinario de Seguridad convocado por el señor gobernador, en donde asistieron las fuerzas públicas, policías y militares. Y una de las mesas, como usted lo decía, Carlos, uno de los temas que pusieron sobre la mesa fue la inconformidad o las diferencias que existen entre algunos gremios y el alcalde y la Alcaldía del municipio de Tame como consecuencia de la expedición del decreto 056 de 2020 por parte del Instituto de Tránsito y Transporte de dicho municipio. El secretario de Gobierno Departamental, Luis Merardo Tobar, dijo que se escucharon las dos partes para poder darle una pronta solución a este impase. Se escucharon a las partes, siempre hemos estado, desde el Gobierno Construyendo Futuro, siempre hemos estado con la voluntad de ayudar y de servir de intermediarios entre cada una de las diferencias que surgen entre las administraciones municipales y los habitantes de los municipios. Y eso mismo hicimos el día anterior. Escuchamos a la parte, el señor Gobernador y las fuerzas públicas expusieron sus posiciones acerca de los pros y los contras de llevar en ejecución este acto administrativo y se llegó a la conclusión de que entre todos debíamos buscar una solución. Es así como después de debatir y darle a entender a la alcaldía del municipio de Tame que el transporte por el sector de La Cabulla se vería reflejado o afectado el bolsillo de los araucanos en cuanto al inclemente del flete. Era mejor tener un acercamiento y buscar un punto intermedio donde todos se vieran beneficiados. El jefe de esta cartera manifestó que el alcalde de Tame quiere proteger la ciudad pero se debe buscar una pronta solución. Entendemos y felicitamos al doctor Aníbal Mendoza por su iniciativa, por proteger la vida de su ciudad, pero pues tenemos que siempre buscar un punto intermedio donde exista compromiso por parte de las empresas privadas, en este caso las empresas dedicadas al sector petrolífero, el gobierno nacional para que dé su mirada hacia el departamento de Arauca y nos apoye en las necesidades que tenemos y a la comunidad en general. La propuesta hecha por el gobierno departamental es que se haría cargo de tres cuadras de la carrera 19 del municipio de Tame. Efectivamente la propuesta hecha por el señor gobernador del departamento fue clara y conciencia para el municipio de Tame es que la gobernación de Arauca se haría cargo de la carrera 19, es decir, para los que conocen al municipio de Tame desde la entrada de los franqueros a la entrada de la ciudad hasta la calle 14, es decir, aproximadamente tres cuadras sería responsable el departamento de Arauca para el mantenimiento y arreglo de esta vía y pues tendría su tránsito por la calle 14 que es una vía nacional y así evitaríamos que los vehículos de carga pesada de mayor de tres ejes tendrían que o tuvieran que desplazarse por el sector de la cabulla que vuelvo y lo repito, incrementaría el flete y terminaría afectando a los araucanos. En las horas de la tarde se realizó una reunión en el municipio de Tame con el fin de darle una solución a esta problemática que se presenta entre alcalde y comunidad y transportadores. En horas de la tarde del día de hoy tuve comunicación con el secretario de gobierno, estamos tratando de secretario de gobierno del municipio de Tame y estamos superando esta situación entre todos. Esperamos que en las próximas horas podamos darle fin a esto, que el gobierno nacional incluya, sabemos que la solución definitiva es crear una variante, que es lo que propone el alcalde Aníbal Mendoza, crear una variante para que estos vehículos pesados de tres ejes o más pasen por alrededor de la ciudad de Tame y no por el municipio. Esa es la solución definitiva y esperamos que entre todos podamos trabajar, pero pues la propuesta del gobierno Construyendo Futuro es que mientras se da esta situación le busquemos solución entre todos. Al parecer en los próximos días se podría derogar el decreto de la Administración Municipal de Tame.